Muy sencillo, mis pitufos. Adiós, Aloué. ¡Uh! ¡Alguien se ve pitufi guapo! ¿Por qué usas una correa? Es una acrobata. ¿Mantiene caliente tu cuello? No, es... Claramente lo ayuda en su oficio, como el mandil de un herrero. La uso porque todo el mundo usa una en el trabajo. ¿Qué haces, pálido gigante? Hago que las personas compren cosas analizando predicciones de tendencia de mercado. ¿Prediciones? ¡Ajá! Entonces es un adivino. Me encantaría explicarles, pero es súper tarde. Me tengo que ir. No tengo tiempo para esto. ¿Qué? Tenías un atuendo y ahora tienes puesto algo completamente diferente. Sí. Bueno, pique fina. Seguramente ensució el otro. No la avergüences. Lo siento. Gracias por recibirnos en tu champiñón, Grace. Es muy lindo. Ay, gracias. Me alegra que les guste.